¿Qué cojones? Trayecto de Barcelona a Madrid Pero esto es... ¿Qué cojones? Fortnite Esto es para mí Chicos, acabo de llegar a la estación de autobuses He de subir a mi autobús e ir hacia Madrid Así que gente, vamos allá Entramos Vale chicos, este es mi autobús Así que gente, voy a subir y vamos hacia Madrid En el día de hoy chicos, vengo a traer la cuarta parte de lo que ha pasado con los hackers de Fortnite Esto empezó ya hace bastante tiempo, donde yo fui a una tienda en busca de un mando ilegal para hacer trampas en Fortnite Mi idea era conseguir un mando en el que se pudieran conseguir todas las victorias que quisieras en Fortnite Mi objetivo era comprar ese mando y irme a mi casa tranquilamente y probarlo para ensayarlo a todos vosotros Pero lo que pasó fue que dos chavales me empezaron a gritar por la calle y me robaron mi mando ilegal Seguidamente lo que pasó fue que ellos entraron a su casa para probar ese mando ilegal Pero lo mejor de todo fue que yo estaba detrás suyo espiándoles y a la vez grabando todo para enseñaroslo a todos vosotros Y conseguí colarme en su casa Conseguí robar el mando y salir de su casa Lo que pasó fue que ellos se dieron cuenta de que el mando ya no estaba ahí En ese momento yo estaba bajando por el ascensor hasta que de repente abrí la puerta y me los encontré de cara Me robaron el mando y se escaparon corriendo Se fueron como a un sitio así un poquito abandonado y les vi detrás de una columna donde estaban con un mapa de España en la pared Lo que estaban haciendo era tachar ciudades y la ciudad que tenían en un círculo rojo era Madrid, la capital de España La verdad gente que me quedé bastante sorprendido al ver ese mapa y sabiendo que por qué querían ir a Madrid esos dos chavales Pero lo que hice gente fue seguirles No sé por qué gente se pararon como en una puerta así un poquito oxidada y de repente cuando se levantaron se dejaron un papel En ese papel había esto, un billete combinado para ir yo y otra persona que quiera la acompañante hacia Madrid Este billete chicos es para viajar de Barcelona hasta Madrid mañana mismo a las 6 de la mañana Y la llegada sería mismo viernes sobre las 7 Sería estar 5 días en Madrid con mi amigo para saber lo que está pasando con los hackers y para seguir con esta serie Así que si este vídeo supera los 15.000 likes en 24 horas y absolutamente todo el mundo se suscribió al canal Y activáis la campanita y ponéis el código ATTACK en la tienda de Fortnite Y de verdad que también se agradece un montón si podéis seguirme por Instagram y por Twitter Voy a ir a Madrid para saber lo que está pasando con los hackers de Fortnite Lo mejor de todo gente fue que simplemente al salir de ese sitio abandonado me encontré una carta en la que ponía Fortnite Actualmente chicos la tengo aquí porque me la llevé y la tengo a casa Y simplemente al llegar me fui a cortar el pelo y me hice un look bastante sexy Pero bueno gente esto no es lo más importante sino lo importante es esto Que me encontré una carta en la que pone Fortnite y aún no le he abierto Así que chicos voy a abrirla delante de todos vosotros para que veáis el contenido que hay dentro de esta carta Así que gente voy a reaccionar a la carta y a ver que es lo que pone Vale la voy a abrir Fortnite Attack 3000 Los hackers me conocen No me he creado esto gente Los hackers saben quien soy Saben donde vivo Y me quieren hacer una jugada Puede ser gente que este billete no lo dejaron ahí por un descuido ni nada por el estilo Sino igual le hicieron aposta para que yo fuera a Madrid y que pudieran ellos vender el mando aquí en Barcelona Pero bueno chicos voy a abrir lo que pone esta carta y a ver que es lo que pasa Madre mía No gente Tengo que ir a Madrid Sea como sea Chicos os lo voy a leer lo que pone en esta carta Que es lo que me han enviado Ahora amigos chicos es verdad que estoy flipando Porque los hackers me conocen y quieren que vaya a Madrid Aquí veis la carta Esta es la carta que estaba dentro de este sobre Así que chicos os la voy a leer Fortnite Attack 3000 Sigue las instrucciones Ves a la estación de autobuses de Barcelona Coge un autobús dirección Madrid Una vez allí ves al parque del Retiro El parque más conocido de Madrid Debajo del banco en frente del lago encontrarás más indicaciones Esto significa chicos que tengo que ir a Madrid sea como sea Pero chicos tengo esto Y no voy a ir solo Voy a ir con un amigo y me va a ayudar a resolver este caso Para saber lo que está pasando con los hackers Y cerrar todo esto Tengo que ir al parque del Retiro Estoy muy nervioso y no sé como de verdad Cómo solucionar esto Cómo acabará todo esto Pero Esto gente que sepáis que lo estoy haciendo por vosotros Más que nada porque de verdad Si fuera por mí no iría a Madrid Pero chicos voy a hacer lo máximo Para saber lo que está pasando con los hackers Y para cerrar todo esto Así que chicos voy a ir a la estación de autobuses Mañana por la mañana simplemente al levantarme A las 6 en punto Pero si gente no lo voy a hacer por mí Si no lo voy a hacer por todos vosotros Así que gente voy a hacer un corte Y voy a ir a la estación de autobuses de Barcelona Para ir hacia Madrid Así que chicos nos vemos hasta mañana Adiós Chicos acabo de llegar a la estación de autobuses He de subir a mi autobús Y ir hacia Madrid Así que gente Vamos allá Entramos Vale chicos Este es mi autobús Así que gente Voy a subir Y vamos Hacia Madrid Y bueno chicos Para no dejar el vídeo tan corto Voy a hacer unos unos contra uno Contra mi colega Atchuk Que es un crack Y vamos a ver si conseguimos ganarle Y a ver que tal va esto Y chicos Primer uno contra uno Vamos a hacer al mejor de tres Y a ver quién gana 3 2 1 Vamos allá Espero Atchuk Estés listo para perder Porque voy a reventar Vale Le pido un high ground Perfecto Pero mira mi vida Va a subir Tranquilo para mi Vale un headshot Para mi no vale en armas Ven, ven Vamos No, no, no No Vamos Vamos Vale chicos Siguiente Uno contra uno Vamos 1-0 Y a ver quién gana 3, 2, 1 Vamos allá Estamos con 90 Si ya me caigo Bro, tío Bro, bro, bro Loco Headshot ¿Quién eres? Vale No, tío Eres una puta culebra Eres una culebra, tío ¿Y por qué no me voy a conseguir más, tío? Me cago en ti 3 2 1 O sea Gente Vamos 1-1 El que gane Este 1 contra 1 Se va a decidir todo Y va a tener la oportunidad De ganar Joder, tío Este pudo Así que, gente Vamos allá Lul Eh Es de Artu de Wisconsin, eh Tengo miedo, eh ¡Lobo! Madre mía, chaval Le he pegado El escopetazo Cuando estaba en el aire, gente Último Uno contra uno Yo creo que Artu Está un poquito así Con el pulete Así como Cerradito Así que, gente Si hubiera comido picante, bro Chavales Vamos allá 3 2 1 Artu, venga Vas a perder Porque soy buenísimo Le pillamos un line Pa, 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 pa No, tío Me pillé a Artu Me pillé a Artu Me pillé a Artu No No le da ¿Por qué no le he dado, tío? Es que, bro, te juro Que estoy Bro 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 A ver, es que nos hemos dado escopetazo de 120 mutuo, tío ¡Bro! ¡Bro! Mira, mira, no me has matado porque papa Porque mi dios no ha querido Porque mira, yo en otro país moría, pero mira Mi dios ha decidido que no Es que estoy sin cavidad, bro Estoy a un picazo, estoy a una... ¡No! Me he liado, me he liado cambiando La arma, tú Me he cambiado el control sancionada, cabrón ¡Vamos! 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 Gente, acabo de ganar Me proclamo el rey de España ¡Woo!